¡MESI! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi sigue en Barcelona. Ha visto hoy desde su casa de Casteldefens cómo su Barcelona se ha impuesto hoy en el Camp Nou al Atlético de Madrid en un partido difícil sentenciando prácticamente la Liga. En estos momentos el astro argentino se encuentra cenando en un famoso restaurante de la ciudad Condal junto con algunos de sus amigos y excompañeros del Barça. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de confirmar que en una conversación telefónica hoy entre Messi, Xavi y Laporta han acordado el día del anuncio oficial de la vuelta del crack argentino al Barça. La misma fuente asegura que ese día histórico va a ser el próximo día 20 de mayo donde Messi hará oficial su vuelta a su casa en Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza parça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.